Quizás me falten fuerzas para no sentirme tan sola y vacía Pero llegó el momento de entender que fuiste lo que fue mi vida Y hoy que me falte el alma, en lugar del alma tengo tu sonrisa Dime qué hacer si puedes, con este silencio, con esta agonía Quizás, si te pudiera olvidar, quizás, quizás, quizás me esperaría retener el mar Fuerte aplauso para Vilma Santiago Nuestra próxima participante lo es Brenda Lee Reyes Nos llega de Río Piedras y nos canta Serpiente Mala Ay, tú me diste veneno, me quisiste matar Y aunque un veneno dulce a tu serpiente mala pude detectar Y a mí tú no me vas a engañar, serpiente mala Puedo conocer bien el mar, serpiente fea Yo sé cuando existe amor o cuando existe fuerza Serpiente mala a mí no me va a engañar Ay, tú me diste veneno, me quisiste matar Y aunque un veneno dulce a tu serpiente mala pude detectar Aplauso, please Nuestra próxima participante lo es Ibis Rosario Nos llega de Salina y nos canta Me pasa lo mismo Hoy me repites que estás cansado Que te molestando, que te molestan, que te molestan Y verme a su lado, y que la espera Ya es demasiado, y yo lo comprendo Pero no sé qué hacer Tú sabes que yo te quiero y que sufro también Pero déjame decirte Que a mí me pasa lo mismo Y aunque hoy esté con él Yo solo quiero estar contigo Nuestra última participante lo es Betty Aponte de Bayamón Y nos canta Mujeres Liberadas Nuestra última participante lo es Betty Aponte de Bayamón Y nos canta Mujeres Liberadas No puedo tocar mi puerta más tú conmigo Ni como amante, ni como amigo Te dije que pasaría tarde o temprano No me creías, ya está pasando No es suficiente lo que pedí No es suficiente lo que rogué Si te imaginas todas las noches que te he llorado Pero la vida que viene y va Corro las huellas de tu maldad Y ahora te juro que no me importas Que te olvidé Ya estoy de Dios y de las mujeres liberadas Contigo nada, nada de nada No me interesa tus promesas, tus palabras De tus mentiras me cansé Mira, me encuentro la quemada acompañada Contigo nada, nada de nada Morrendo un riesgo de mi piel y de mi alma Reyes Ibi Rosario, Betty Aponte Vengan para acá Parense aquí Vengan para acá Brenda Lee, Vilma Santiago Hicieron todas un magnífico trabajo Y entonces en menesterio de nuestro equipo de producción seleccional La ganadora es la número 2 Brenda Lee Reyes Es la ganadora Brenda Lee Reyes Se llevó el premio Así que Brenda ¿Se llevó qué premio ahora, Nachali? Bueno, la ganadora de hoy Se lleva 200 dólares Y todas las demás participantes Certificados de Chile Bueno, y va a participar también por premios finales ¿Qué cuáles son, Nachali? Bueno, se le va a grabar un sencillo Mil dólares en efectivo Y también se le haré un videoclip Bueno, y vamos de inmediato Para nuestro próximo juego Pero antes les voy a hablar De un evento que se va a dar en Puerto Rico Próximamente Y sobre todo Miren esto ¡Se fue! Usted va por la calle Y alguien le pide que le saque una foto ¡Miren esto! ¡No lo puedo creer! ¡Se me fue! ¡El turista! Ahí están viendo Miren esto Van a buscarlo en paquete A los niños que están viendo esto Recuerden que esto es montado Hecho por expertos No intenten hacer esta broma Porque al final les mostramos Cómo se realiza Miren esto El replay Miren esto Se le fue el tipo Miren esto Yo quiero que vean esto Este tipo es extraño Miren esto Este es bien cool Cool Se mató Yo no quiero dejar huellas Y sencillamente Por aquí me fui ¡Ajuy! Miren como se hace Por tal razón No lo intenten ustedes en sus casas Esa ha sido nuestra cámara sorpresa Un segmento preparado para ustedes Y la tenemos siempre Lunes a viernes a las 6 Los invitados mañana Que no se pierdan El Super Show Bueno en este momento Llegó el tiempo De entregar el automóvil De Benitez Auto Porque ustedes saben Que estuvimos varios meses Tratando de que alguien Picara por la misma mitad Y lo logró ¿Dónde está la que la ganó? Ah no se parece Se fue al Se hizo Vamos a ver Venga para acá Para que usted Para que usted rememore ese momento Faltaban 3 minutos de programa El tiempo estaba sumamente limitado No importa eso Todas las veces que yo le dije ¿Se acuerda que le decía? Se tranquila que ya ¿Se acuerda de eso? Ok y mire lo que pasó Esa noche Al final ya Buena suerte Besaida Busquese Llevarse el carro Ahí mismo Ese carro Y la pegada fue perfecta Fue perfecta 122 122 122 Un momento Un momento Que la vez Que puso la misma manzana Yo mismo No lo podía creer Presidente cámara 122 Se va el carro Vamos a ver Después mire lo que me hizo La cuestión esa Le dio un 122 ¡122 de puerta! ¡122 de buen carro! Oiga la verdad Que usted Siente que usted Debe mucho la manzana ¡Se fue el automóvil! ¡Cómelo ahí Que te lo voy a partir! Ha vuelto a comer manzana ¿A usted le gusta la manzana? Sí, seguro Me imagino que debe tener Toda ese carro Llévelo siempre de manzana Tenemos aquí nosotros A Besaida Tenemos también El gerente de venta De Benitez Auto Erick Colón Erick Me alegro saber ¿Cómo estás Erick? Vamos a hacerle entrega Oficialmente A doña Besaida Besaida Buenas tardes En nombre de Benitez Villeponte En Caguas Nuestro presidente Pedro Benitez Te hice entrega De las llaves De tu automóvil Que te ganaste En la pasada semana Muchas felicidades Y espero que lo disfrutes Gracias Muchas gracias Y gracias a Pedro ¿Cómo se siente usted Besaida? Es feliz Muy contenta Bueno y usted sabe guiar Sí Sabe guiar Y toda esta gente Que está aquí atrás ¿Quiénes son? Esta es mi hija Mi esposo Mi hermano Mi hermana Y mi cuñada Esposo Cambiaron el carro ¿Ah? Venga Móntense Vayan y móntense Y entonces Vayan montándose usted en el carro Le damos un fuerte aplauso A esta familia Que el guíe Que el guíe seguro Correcto Mire Venga para acá Oiga don Este Ábrale la puerta Bueno ya se la abrieron Móntense Móntense Vayan Adiós Adiós Se van para donde Para Mayagüez Así que Con un fuerte aplauso Los despedimos hasta Mayagüez Nosotros vamos a ver Nuestras próximas atracciones Aquí en Vale más Estas son las próximas atracciones En Vale más Regresa a mí Quieresme otra vez Si me perdonaras Mi vida sería Y feliz 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 Sin la certeza El bien Y el mal Pobre de mí ¿Dónde estabas? Había sido Antes Poder ser Era lo único Que hacía Y enamorado Venirás Y cumplirás Con esta boca Atención Ese es mi truco ¿Y cuál es ese truco? Ese es mi truco Ese es mi truco Desesperada Presintiendo tu parecida Me imagino que te has ido Para ver la reacción Que llame otra línea psíquica Estaba tan histérico El baile de esas Un baile que está de moda El baile de esas Un baile que está de moda Agarra tu pareja Y no la dejes Duele el peligro Este deseo Que se esconde en la mirada De amor Se va Como duele Mírame a los ojos No ni de nada Mira a mis ojos No me dejes falta Si tú mueres Primero Yo te prometo Todas estas estrellas Solo en el primer programa De entretenimiento De Puerto Rico Vale más Y nosotros seguimos Con nuestro público El mejor público De todo Puerto Rico El público Que vale más Pero solo estamos Comparados En más sorpresas Ya por ahí en verde Viene La bóveda Donde alguno de ellos Puede participar Hasta más de 3.500 dólares En premios Y por ahí viene Manny Manuel En cualquier momento Y oh no La vida no puede ser Todo felicidad Ingrid de Armas Ingrid de Armas ¿Cómo a usted le gustan Los caballeros? Oye Ingrid Me está tocando una nalga Viene ¿Verdad? Yo decía ¿Verdad? ¿Usted se siente mejor así? Sí Mira que yo me siento Malito de la espalda Y me estaba haciendo Como un alivio Extraordinario Y decía ¿Qué será ese alivio? Ok Mira cuéntame ¿Cómo te gustan A ti los hombres? ¿Qué te gusta que hagan? De todo Bueno aparte De esa amplitud ¿A qué te gusta Que te lleven? ¿Qué tipo de cosas te gustan? A la playa Y a bucear Por supuesto A la playa No me lo va a creer Luis Daniel Es de Bayamón Entre sus pasatiempos Se encuentra en el bucear Por diferentes pegas De la isla Actualmente trabaja Como administrador De estaciones Golf Y es propietario Del túnel Car Wash En Los Ángeles Estudio en la interamericana De Bayamón Programación de computadoras Él es Luis Daniel Marrero Y ahí lo tienen ustedes Hoy en el machazo Del 98 De la isla de la interamericana De la isla de la interamericana ¡Gracias! 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 9. Eibeth Centrón, ¿cuál es tu puntuación? Bueno, yo le voy a dar un número 9. Un número 9. Esa es la puntuación para Luis Daniel Marrero. Ahora les voy a presentar en Machazo 98, Carlos Alberto. Carlos es de Ponce. En su pasatiempo favorito se encuentra el nadar, hace ejercicio y el modelar. Actualmente estudia en la Interamericana de Ponce, justicia criminal. Trabaja a tiempo completo en un famoso restaurante del área sur. Sus gustos para las mujeres son bajitas, de pelo largo, de pelo largo y ojos achinados. En fin, que sean bien femeninas. Dice él, hay que me traten bien, dice Carlos Alberto Flores. Aspirando a hacer el Machazo 1998. Ustedes en sus casas vayan disfrutando porque en la competencia final, ustedes en sus casas también van a poder votar a través de métodos electrónicos. Aplausos para Carlos Alberto Flores que entra a nuestro estudio de inmediato para ser evaluado por Brenda Nachalí e Ibez Centrón. Ok, puntuación Brenda para este joven Carlos Alberto Flores. Yo a Carlos también le voy a dar un 8. 8, Nachalí, ¿cuánto tú le das? No, yo le voy a dar un 7. 7, Ibez, ¿qué tú le das? Yo le voy a dar un 8. 8, esa es la votación para Carlos Alberto Flores. Nuestro último participante se llama Ángel Flores. Ángel se encuentra terminando sus estudios en educación en la Universidad Central de Bayamón. Trabaja como entrenador personal y nutricionista certificado. Entre sus hobbies se encuentra el bailar, la lectura y el pisciculturismo. Ahí lo secuestran, se lo detraen para el estudio a Ángel González. Ángel Mundial. Ángel, ángel, ángel. Ángel, ángel. Un hozónpiador paralel. Finé el총. Ángel, ángel. Ángel, ángel. Escuela, unaltro. Ángel, ángel. Ángel, ángel. Este es Ángel González Buscando ser el machazo 1998 Siendo evaluado por Brenda, Nachalí Eibeth Sintrón, listas para la puntuación Brenda, ¿qué puntuación le das? Voy a enviar de los 8 porque también Le voy a dar 8 Se vea muy bien, muy bien Le voy a dar un 8 también 8, Eibeth Sintrón, a ver cómo culmina esto Yo también le voy a dar un 8 8 puntos Y entonces concluyó, que vengan los 3 participantes Por favor, los 3 participantes Rápidamente, ubíquense aquí en el centro El escenario para saber la puntuación Final La puntuación cae de la siguiente forma Ángel González, 24 Carlos Alberto Flores, 23 Ganó Luis Daniel Marrero El machazo del día de hoy Venga para acá Luis Daniel Desfile por ahí Y usted se llevó 200 dólares Y una VCR Además, se lleva los siguientes premios finales Para el machazo del Alemás Tenemos un tremendo weight runner Yamaha De Rubén Power Products Valorado en 6.000 dólares Un maravilloso crucero por el Caribe En el Nordic Empress 600 dólares en ropa de Men's Club Un año de membresía en Powerhouse Gym Un reloj Jules Jorgensen Un surtido de trajes de baño De Eros Sportwear Una sección de fotografía Cuatro gomas Kelly Y cuatro aros Indy Super Sport valorado En 2.000 dólares De Tuco Tires En la avenida Lomas Verde Santa Juanita Bayamón Para inscripciones Llamar al 723-2994 723-2994 Amnesia La Agencia Bueno, ya vieron ustedes El ganador Luis Daniel Brenda ¿Qué te pareció la elección? Está buenísimo De hecho, yo compartí con ellos en la playa Y está fabuloso Felicidades Yo quiero que venga y me dé un besito Un besito para que le dé a la chica Pero corriendo, corriendo Ven acá Y ver qué te pareció Súper bien Súper bien Mientras ella le da un besito Nosotros le voy a presentar A nuestro próximo invitado El mono Uy Ahí está el mono Este mono tiene Este mono tiene Muchas habilidades Que estén pendientes Este mono baila Canta, se mueve Y es más imprudente Viene a participar de inmediato Vilma, Rosario Vilma Venga para acá Vilma Que no se le trepe el mono Este mono es bien peligroso Venga, cuidado Ahí es Vilma ¿Qué va a cantar Vilma? Eres tú Coge la soga esa Ahí va Vilma Vilma, cuidado Que no se le trepe el mono Como una promesa Como una sonrisa Eres tú Eres tú Eres tú Como una mañana De verano Como una sonrisa Eres tú Eres tú Como una sonrisa Eres tú Como una sonrisa Como una sonrisa Como una sonrisa ¿Qué va a cantar? Como la flor Como la flor Buena suerte Ahí va Milagro Buena suerte Que no se le trepe el mono Sé que tienes Un nuevo amor Sin embargo Te deseo Lo mejor Que en mí Tú encontraste Felicidad Tal vez Alguien más Te la dará Como la flor Con tanto amor Y me diste tú Un marito Un macho Y yo se perdé Ella iba como bien ¿Verdad? No Venga Jennifer García Nuestra próxima participante Jennifer Que no se le trepe el mono Jennifer ¿Quiere usted que va a cantar? No, este Quiero estar contigo esta noche Ok, ahí vamos Quiero estar contigo esta noche Quiero estar contigo esta noche Esta noche De nosotros dos Para hacer el amor Quiero estar contigo esta noche Quiero estar contigo esta noche Esta noche De nosotros dos Bueno, nuestro último participante Es Humberto Salgado Humberto que no Se te trepe el mono Oye, ese mono está violento hoy Humberto, ¿qué te va a cantar? Este amor lo ha apasionado Este amor ¿A quién se lo va a dedicar? A mi esposa ¿Cómo se llama ella? Angelina Ahí va Angelina Aquí está su machazo del 98 Humberto Salgado Que mono feo contigo esta noche Que mono feo contrayado Dilma Rosario Dilma Rosario Es la única Pues Dilma es nuestra ganadora ¿Dónde está Dilma? ¿Dónde está Dilma? Aquí está Dilma Nuestra ganadora Dilma se llevó ¿Qué premio se llevó, Nachaline? Bueno, se llevó a este hermoso organizador De Beautiful Closet Y para todos los demás participantes Se lleva certificados de Zucco Tires Muchas gracias, Nachalino Estamos listos para ir a una pausa Regresamos en breve con mucho más Y todavía queda más Porque por ahí viene Manny Manuel Hoy es el tiempo de Manny Manuel En Vale Más Bueno, señores y señores En medio de todo este espectáculo También queremos presentarles cosas Que puedan educarnos Ser instructivas Y ahora que estamos en una época de verano Puerto Rico, una isla La gente asiste a la playa Toda época del año ¿Dónde? ¿Cuándo comenzó la historia Del traje de baño? Hoy tenemos a un joven diseñador Puerto Riqueño Que estudió en los Estados Unidos Se preparó Diseña de traje de baño Y nos va a enseñar un poco De su historia Vamos a darle un fuerte aplauso A Pedro Serrano Pedro, ¿cómo estás? Mariano Sobarto Saludos, ¿cómo estás? Pedro, tú eres diseñador De traje de baño, precisamente Tú no haces más nada Que traje de baño No, nada más que traje de baño ¿Y qué te inspiró a estudiar Diseño de traje de baño? Bueno, es la pieza Más difícil Aunque no lo creas Por confeccionar Pero si es menos tela Que ninguna otra Sí, debido a eso mismo A que es pequeña Y es difícil trabajar La aguja con la tela En ese precisamente Espacio tan minúsculo ¿Desde cuándo Se empiezan a ver Los trajes de baño En el mundo? Wow, yo creo que Desde principios De siglo XVIII Perdóname Siglo XVIII Al final Llega a un boom más Al siglo XIX Yo creo que Desde que El ser humano Tiene uso de razón De taparse Sus partes íntimas Pero cuando se empezaron A tapar Las partes íntimas ¿Se lo tapaban Como ahora? No ¿O se tapaban más? Prácticamente se tapaban Con trajes Pero ven acá Pero eso era casi Una gran escuela Eso que está En esa primera Es casi absurda Claro Antes solamente Se iba a tomar el sol Iban hasta con trajes Aquí tenemos Desde el 1900 Hasta va evolucionando 1910 1930 1943 1947 Ya mientras más ¿Y los hombres Cómo se tiraban En cabana y corbata? Totalmente con chaquetas Totalmente con botas Guantes Creo que mucho ha cambiado esto ¿Ah? Sí, claro Ahora mismo Hoy en día Es un pasatiempo Tomar el sol Y claro Esta ayuda A la persona Que es deportista ¿Tú haces trajes de baño Para hombres O para mujeres? Usualmente Me pide la persona Mucho mujer Trajes de baño ¿Por qué una persona Debe ir a comprar Trajes de baño contigo O va a ir a comprar A una tienda especializada? Bueno, yo creo que Hecho a la medida Yo creo que sería Justamente al contorno Se pega al contorno Del cuerpo Yo creo que sería Más ajustable A la persona O sea, tú le llegas allí Tú le dices Ah, tú eres 34 2x3 Así Es correcto Más o menos tasado Es correcto Él nos tiene algunos Algunas y algunos Damas y caballeros Que modelan Sus trajes de baño Para que nos vayas Contando, Pedro Claro, Marcano Aquí están los trajes de baño Más vendidos En Puerto Rico Aquí está el traje de baño Más atrevido Yo tengo El jeans string Yo quiero que esto Se quede un rato así Para que ustedes vean En su casa Este es el traje de baño Más atrevido Que podemos encontrar En nuestra tienda favorita Eso es un g-string Esto es un g-string Lisa Tiene ahí el logo de Valemás Que estamos buscando El mejor bronceado Así que se va para República Dominicana ¿Verdad? ¿Para dónde? Miren, no se sabe el nombre Pero se va para Santo Domingo Va a estar con Jory Ventura ya Oídese Ok, vamos a ver el próximo Quédate ahí, nena Aquí está uno de los trajes de baño Más solicitados Que es el hot pan Y una pieza hacia arriba ¿Qué buen asiento tengo yo aquí? Muy buen sitio Perfecto, muy bonito ¿Eso es un hot pan? Este es un hot pan ¿Ese se pide más que...? Este se pide para las personas Que tienen un poquito problemas En el estómago Que está grande el estómago ¿Quién puede usar g-string? Si la persona tiene mucha cadera Totalmente delgada Sugiero Que no tenga tanta cadera Sí, es usuable ¿Eso es del siglo de antes? Porque está tapada No, no Ese es un traje de baño Común y corriente Normal Ese es el de dos piezas Ah, que ahora se quita eso También tenemos la falda Que la piden mucho Los clientes Bonita tela esa Tela muy bonita Yo la verdad que Si tuviera quien regalarse Yo le regalaría a uno Ah ¿Vienen los marchadores? Ah, diente Aquí vienen los varones Bueno, pues vamos a ver Ahí vieron tres jóvenes Que enseñaron Y vamos a ver Los caballeros ¿Qué es un hombre? Los caballeros usualmente piden Los pantalones cortos Pantalones cortos Pantalones cortos Pero Pero eso es un pantalón corto Cualquier pantalón corto Eso es un pantalón corto Para ir a bañar O sea, para ir al traje A la playa Oye, mira, amigo Vete por allí Para que te vean Ahí ya un momentito Aquí tenemos uno Aquí tenemos uno Un hot pan Este es un hot pan Un hot pan Muy Para que hombre sirve este hot pan Todo tipo de varones Usualmente hasta los gorditos Pero si el hombre tiene una panza así bien grande Prácticamente Va a parecer un matramarro por el medio Se va a brotar No, usualmente ese aguanta mucho Porque es el que contrae Ok, perfecto Si lo usa debajo del cinturón Ahora viene Aquí viene el Un bikini No, este es el jeans Mira También los varones tienen derecho Este tipo está en nubo, ¿viste? También los varones tienen derecho Este hombre legalmente está en nubo Sí, también, Marcano Mira, muchachos Lo solicitan mucho Muchachos Muchachos Vete allí rápido También puede También los muchachos también tienen Este, el traje de baño regular Mira, ese le de vista al puesto Lo de la muchacha, ¿viste? ¿Oviste? Pedro, ese le de vista al puesto Lo de la muchacha primero El taparrabos ese primero Porque Aquí el muchacho te va a mostrar El traje de baño regular ¿Él me va a mostrar qué? El baño regular Ese es uno de los más solicitados también, Marcano O sea, él llega así a la playa Y de pronto se quita ese Es correcto ¿A ustedes les gusta más ese que el otro? Oye, mira Límpiate aquí, nena A mi María Que clase va a echar O sea Límpiate aquí Mira, maquillaje Para ella También tengo ¿Qué te pasa, Nachalín? ¿Qué te pasa?